¿Qué es el tema del agua? El agua tiene una presencia tremenda. Muchas veces a través de lo más concreto es cuando llegas a reflexionar sobre lo más general. Entonces, estando aquí, en este sitio, en este momento, en este lugar, está esta infraestructura abandonada respecto a su uso original. Y nos apeteció reflexionar el funcionamiento de este edificio en su origen, de dónde venía su energía, cuál era la causa de su construcción. Y a través de eso descubrimos una infraestructura maravillosa en desuso, sobre la cual proponemos unas determinadas actuaciones, pero que en realidad no es lo importante. Lo importante es poner un foco sobre esa infraestructura y que se reflexione sobre ella y se ponga en valor, simplemente. Bueno, aquí tenemos a... ¿Cómo se llamaba este hombre? Bueno, es famoso que nunca me acuerdo los nombres. Pepe nos explicó un poco... Al principio estábamos muy engañados y nos explicó cómo funcionaba exactamente toda esta infraestructura. que se trata de una infraestructura que en el momento pudo ser muy intervencionista, pero que en realidad es una infraestructura que dialoga con el paisaje de una manera preciosa. Nos quedamos maravillados. Entonces, ¿pásala, Diapo? Bueno, el valle que veis al fondo es donde estamos ahora. Y la fábrica de la luz se encuentra al fondo. Bien, pues hay una... Perdonad, esta parte no la tenía que contar yo y me lío un poco. Bien. Hay un río que baja por el valle. Ese río se coge el agua a una cota superior, se lleva en horizontal por todo el valle y luego se deja caer en descarga sobre la fábrica de la luz, ¿no? Entonces, este paisaje... Joder, perdona. Sí, me estoy liando. Pasa, por favor. Pasa. Pasa. Bueno, aquí, en este dibujo, lo que tratamos de enseñar es que, como todas las infraestructuras, hasta determinado momento en el que el hombre empezó a poder hacer lo que le daba la gana, iban superponiéndose y iban siguiendo trazas existentes. En un origen había un camino de riego que se derivaba desde el río y iba, precisamente, como este canal del que hablábamos antes, sirviendo a las parcelas como una especie de acequia y que luego sirvió, supongo, para inspiración y traza de un camino que unía San Lázaro con Forcas. Este camino también supuso... Sigue. Bueno, este es el canal de regadío. Este camino se superpuso luego con un canal, que era este de la fábrica, que iba a la cota 6,75, sin perder altura, hasta casi San Lázaro. Como lo veis, ahí vamos. Este recorrido está plagado de historia y de hitos, como los enterramientos, hay lavaderos, hay molinos... Es un recorrido plagado de usos. Posteriormente, este canal es de 1903, posteriormente se ejecutó en los años 70 un nuevo canal con más capacidad, que generaba más electricidad y, como veis ahí, pues con una intervención posiblemente menos sensible con el paisaje. Y entró en desuso nuestro canal. Fue conquistado por la naturaleza y un poco abandonado, ¿no? ¿Pasa? Bueno, como bien ha contado mi compañero, realmente nosotros finalmente lo que hacemos es un planteamiento de intervención por un motivo concreto. Ya ha contado él que hemos descubierto una serie de infraestructuras que se encontraban en desuso y, curiosamente, esas infraestructuras que se encontraban en desuso entendíamos que ahora mismo se estaban volviendo a poner en valor de otra manera en otros territorios, como era la energía sostenible del agua, la energía que es la seña de identidad en parte de este territorio, porque estamos hablando de embalses, estamos hablando de centrales eléctricas. Eléctricas era una forma de generar energía limpia que, por los motivos que fueran, en este caso, el de la fábrica de la luz, faltaba mayor, había una mayor demanda de la que este lugar podía proporcionar y, entonces, se desplazó y por eso se creó el siguiente canal. Pero lo que queremos realmente contar es que fuimos descubriendo algo, como es el canal 675, que nos llamó poderosamente la atención y que creemos que tiene unos potenciales, una serie de oportunidades y que con él queremos, una vez que lo hemos visitado, queríamos conseguir poner, no en valor, porque ya lo tiene, sino poner en evidencia una serie de valores que no solamente serían la parte de energía, de generación de energía, porque, bueno, entendemos que eso está resuelto de otra manera, pero que también sigue teniendo ese potencial y ese potencial sumado a muchos otros, que son los que tenemos ahí un poco en línea de objetivos, son los que realmente entendíamos que conformaban o configuraban el valor real de ese canal o de esa infraestructura que, al final, como vemos en el esquema, es un ciclo completo de lo que llamamos nosotros el camino del agua. Ese canal no solamente era un tema de cómo llevaba el agua a lo que era la piscina de descarga, como después descargaba por la tubería que tenemos ahí al lado, y cómo llegaba aquí a la central a fabricar luz, que luego se repartía a lo largo del territorio y fue una de las primeras, sino que ahora mismo lo entendemos y lo leemos, o nosotros así lo hicimos de otra forma. Lo leemos como un lugar de oportunidad, como un paisaje fabuloso que se descubrió ante nuestros ojos y que yo creo que nos sedujo, como un recorrido, que así lo recorrimos en sus distintas direcciones, tanto desde el final hacia el origen del agua, como desde el origen un tramo en la dirección natural que lleva, como recuperación de esa función, no ahora como primordial, pero yo creo que lo que todos concluimos al final es que esa suma, esa suma de funciones, de objetivos, de oportunidades, es la que realmente es muy, mucho más grande que la suma de todas sus partes. Por lo tanto, no es que pretendamos generar energía eléctrica, es que creemos que es una oportunidad de recuperación en un entorno que estamos hablando de patrimonio de la humanidad, estamos hablando de patrimonio etnográfico, estamos hablando de infraestructura industrial que no queremos perderla ni dejarla en el olvido. Pero es verdad que la parte más fuerte que es para nosotros, ese canal, nos ha descubierto un paisaje, nos ha descubierto unas emociones que a lo mejor en su momento no tenía, cuando se construyó seguro que no, igual que ahora mismo no nos las provoca el nuevo canal, no sabemos si en el futuro el nuevo canal nos la va a provocar o no, pero de hecho en este momento este sí, porque creemos que el tiempo ha jugado a favor de la percepción que hoy nosotros tenemos de este área. Entonces, objetivos, paisaje, recorrido, las sensaciones que todo eso nos va a ir provocando, recuperación con una intervención mínima, recuperación industrial para que pueda devolver esa función, pero no como objetivo principal, sino como una posibilidad más y una coherencia en el funcionamiento. didáctica, hemos aprendido cómo funcionaba, yo realmente no lo tenía muy claro, y hemos aprendido cómo funciona una infraestructura tan simple, etnografía, esto es algo nuestro, que pensamos que debemos de conservar y ponerlo otra vez en evidencia de su valor y en la proximidad en la que debería de tener, siendo mucho más fácil el acceso de lo que ahora mismo puede serlo, sostenibilidad, energía, dinamización del territorio, creemos que todo eso suma. ¿De qué manera hemos intervenido? Bueno, en esquema de niveles de intervención, en la línea en la que hemos podido llegar a trabajar, ahí vemos una sección del canal, recuperación respetuosa para que pueda devolver esa función y actuar lo mínimo posible en el paisaje, pero que a la vez podamos recorrerlo, no actuar lógicamente, la energía de descarga, llegamos y la tubería de descarga nos entrega toda su fuerza, toda la fuerza del agua aquí abajo, a donde estamos ahora mismo, y luego sí que planteamos, que nos la contará Frank, una intervención de cómo devolvemos, por esa cota, que nos parecía mágico, como el agua de repente en una cota continua de 675 era capaz de generar una energía potencial que luego nos regalaba. Entonces, como forma de agradecimiento a ese agua, luego la devolvíamos al río y le regalábamos una intervención que nos contara Frank, pero al final. Este es el famoso canal, nos hablará un poquito más también, Fito, de la parte biológica botánica, y este es el esquema de trabajo que hicimos, en el cual vemos dónde nos situamos, perdón, aquí, entró en cara con el mao, realiza todo este recorrido, entendemos esa grafía en otra tonalidad, porque sabemos que ahí van a pasar cosas diferentes desde el punto de vista paisajístico, en el momento en el que se le devuelva el agua, recordemos que estamos hablando de devolverle el agua no pretendiendo generar energía eléctrica para la comarca, sino pretendiendo aprovechamiento para el lugar y probablemente para las proximidades. Aquí vemos, esta es la tubería de descarga, ahí está la fábrica y la intervención que contaremos al final que se realiza allí. Los caminos de conexión, las tumbas, en fin, creemos que es un lugar de gran oportunidad y que debería de volver a recuperarse para otras funciones, otros usos, otros disfrutes, otras sensaciones. es ahí donde estamos trabajando, esta es la fábrica de la luz y este es el valle, por esta cota iría hasta encontrarse con el río arriba, el río Mau. Hola, buenos días. Yo os voy a explicar un poco, a partir de la observación de lo que hay actualmente y de un trabajo un poco de imaginación en base a mis conocimientos, de la que creo que podría ser la evolución de la vegetación de lo que hay actualmente, de lo que hubo, porque sí creo que el estanque, aun estando en desuso, a día de hoy afecta a la vegetación de la zona y luego voy a explicar por qué y cómo esa vegetación evolucionaría y cambiaría probablemente el aspecto paisajístico de esta ladera del valle. A ver, el canal, yo creo que a día de hoy funciona como funciona como una balsa estacional, pero de un recorrido muy corto. Y me baso para decirlo en que, aunque a día de hoy la vegetación básica y fundamental del canal son gramíneas de secano, que en estos momentos del año ya está, ya están muy cumplidas, ya han soltado las semillas, lo cual me hace indicar que debieron de germinar muy pronto y esas plantas no germinarían con un terreno anegado. Sin embargo, aparecen helechos en la base, intercalados en diferentes zonas, en la base del estal, lo cual me hace inducir que en determinadas zonas y durante periodos muy cortos ese canal debe estar anegado en invierno. Y esto genera un gradiente vegetacional, porque se está anegado al perder el agua la tierra hacia abajo y efectivamente encontramos castaños, encontramos mayor densidad arbórea al sur del canal que al norte del canal. Al norte del canal aparecen gramíneas de secano otra vez, citisus, aparece erica, aparecen plantas de matorral. Entonces, me la pasas. Estas son las gramíneas en masa que han sido desbrozadas hace poquito. Por aquí empezamos que hay helechos y en zonas determinadas aparecen helechos rupícolas sobre el suertal y alguno de ellos se ha encontrado en la base del tal. Me pasa. Bien. Aportando agua a esta estructura y yo confiando en que mis compañeros arquitectos no sean capaces de ejecutar el aislamiento del mismo de una forma muy efectiva, confiando en que mis compañeros arquitectos no sean capaces de ejecutar el aislamiento del mismo de un modo muy efectivo, espero que haya pérdidas de agua. Al haber pérdidas de agua, esto supondría en una estructura de este tipo que el agua caería vaya abajo pero subiría vaya arriba porque esto funcionaría como una barrera semipermeable y el agua trataría de igualar la concentración a ambos lados de la barrera. ¿Esto qué implicaría? Que la parte norte del estanque vendría ocupada por gramíneas de humedad que son diferentes a las gramíneas anteriores y por juncos pero intercaliaría, por ejemplo, una vegetación que yo me pude suponer sería un aliso, un fresno y un madroño. Cosas que ocurren también incluso aquí en la parte alta de esta ladera. En la parte baja he dibujado un castaño que nos encontramos desmochado lo cual es una indicación clarísima del uso social y muy antiguo de la zona anterior al estanque, muy anterior al canal. Muy anterior al canal. Aparecerían helechos, los helechos que hoy aparecen aquí entre las filtraciones de las rocas pasarían a ser rupícolas y se trasladarían a esta zona de aquí porque no soportarían el anegamiento sin embargo se aparecerían ciertos juncos de las negras y muy importante que esto daría para la vida de un biólogo entera el estudio del cambio en la vida animal. O sea, me parece el punto casi clave. No lo voy a tratar porque ya digo que sería bueno, me la pasas. Aquí tenemos esto fue lo que me dio la vida a mí porque ya estos gráficos ya estaban todos hechos pero tuvimos la oportunidad de ir al encuentro del canal en el río Mau y para nuestra sorpresa un trocito del canal antes de la compuerta que se encuentra aquí aún funciona aunque tire el agua hacia abajo. Entonces aquí podemos comprobar lo que os he dicho gramíneas y juncos de humedal vegetación son arbórea mucho más densa a ambos lados y rupícolas en los bordes. Bueno, las plantas rupícolas son plantas que viven sobre las rocas, perdón por... Esto creo que es el patúnio aquí vemos una rupícola de humedal totalmente diferente a las que aparecen hoy en el canal que pertenecen más a géneros como estica o estipa o festuca muy adaptadas a los ambientes secos. Aquí lo vemos muy claro como la vegetación coloniza el borde del canal por ambos lados aumenta la densidad arbórea muchísimo aparecerían alisos aparecerían fresnos aparecerían castaños y esto favorecería el funcionamiento del canal porque aumentaría la sombra y disminuiría la apotranspiración que habría sobre el agua. Y creo que yo he acabado realmente. Gracias. Se nos pasó comentar previamente que en realidad estamos bastante altos de cota y entonces habría una vegetación de ladera como más seca y justo gracias a este canal se ve una franja de una vegetación de humedal de ribera que no corresponde con esta zona entonces como esta infraestructura modifica la naturaleza y hace un poco el tema de un jardín en movimiento como dice Lluís y como desde el otro lado de la ladera no lo hemos tenido la ocasión de comprobarlo pero sospechamos que se podría apreciar como una franja de vegetación totalmente diferente recorriendo la cota. Sí. No, no. No lo proponíamos como nuevo. Bueno, aquí vamos a hacer un recorrido bastante ligero del canal. Bueno, la foto de antes es justo donde se realiza un pequeño embalse para derivar el agua ocurriendo pues sucediendo ahí un lugar la verdad es que precioso continúa veis ahí un molino aprovecha la fuerza del agua seguimos Bueno, aquí nos cruzamos con el canal de regadío antiguo que se ve que se ejecutó la infraestructura en 1903 respetando la anterior esta es una planta muy particular ocurren accidentes de este tipo maravillosos que es una especie de puente cauce sobre una escorrentía natural castaños centenarios pequeñas intervenciones para pasar a través de las rocas pero que están totalmente asimiladas ya por la naturaleza y aquí llegamos justo al final en el cual empieza a haber hinchamientos para reducir el caudal y la fuerza y filtros para que no se tupiera la bajada del agua de la descarga de aquí desde este punto se alimentaba una piscina de descarga cuando se llenaba se lanzaba el agua con fuerza hacia abajo había esta casa ahora en desuso de una factura la verdad es que muy bonita que era la casa en la que estaba la persona que tenía que vigilar que no se tupiera la piscina y aquí tenemos la tubería de descarga de fundición que va atravesando el paisaje aparece en muy pocos sitios pero cuando aparece como es propio de la época aparece con unos muros la verdad es que muy bonitos de piedra y aquí llegamos al punto en el que el agua vuelve a salir al exterior tras ser utilizada por la fábrica vale aquí tenemos que confesar un par de placeres culpables que es que así como no queríamos intervenir nada y queríamos que la naturaleza hiciera su trabajo y pues bueno también nos apeteció dejar nuestra pequeña huella como siempre hace el hombre y entonces hicimos un par de intervenciones una de carácter en relación con el agua para reducir pues la fuerza con la que salía el agua de la fábrica de la luz y una segunda de vegetación que aunque el jardín que se construía pues por la propia naturaleza nos parecía maravilloso pues quisimos reflexionar sobre también sobre la posible intervención del hombre en esto eso lo va a explicar aquí Fito que es nuestro experto en el tema y bueno pasamos sobre el agua pues lo explico yo esto es justo donde saldría la tubería que forma una especie de círculo con estas rocas y nos pareció bonito pasa nos pareció bonito bueno aquí se ve todo el área de intervención esta es la entrada que tenemos aquí a la fábrica de la luz retocamos un poco esta parte del pavimento y del jardín y aquí es donde sale el agua y aprovechamos para hacer una intervención que reflexionara sobre las distintas maneras de aparecer el agua y que fuera un poco resumen también de todo el tema del canal la descarga y todo esto ¿puedes pasar una más? entonces lo que se hace básicamente es se hace un canal que recoge el agua de salida este canal se esconde el agua pasa por debajo y llega y llega a una piscina circular que se colocaría exactamente en el hueco que queda ahora entre esas piedras el agua surgiría desde la parte de abajo y rebosaría en la piscina entonces en determinado momento cuando el agua está pasando pues habría un poco de misterio sobre cómo el agua va recorriendo esto y cuando el agua va con mucha fuerza el agua desbordaría por el canal y caería con fuerza sobre esta especie de piscina en un caso hipotético de más crecida del río la piscina desaparecería lo cual sería maravilloso también bueno Fito explica un poco a ver una vez mis compañeros para atrás para atrás una vez mis compañeros me propusieron esta estructura me propusieron una intervención vegetal en esta zona yo les desaconseje esto porque primero porque estirar el dinero porque un río es el ecosistema probablemente con mayor capacidad para trasladar ADN en el espacio a mayor velocidad y esto ¿qué implica? esto implica que el propio río muy rápidamente regeneraría su ecosistema natural que además es maravilloso y nuestra intervención lo único que haría sería contaminar la ribera kilómetros abajo entonces me das la siguiente limité lo que sería una actuación de jardinería clásica y antropomórfica a la zona que ya está totalmente antropomorfizada que es esto de aquí respetando los árboles que hay tenemos un roble un fresno y otro roble bueno pues yo planifique una plantación que combinara especies autóctonas con especies alóctonas pero que no supusiera un peligro para el ecosistema yo si queréis la plantación si alguien está interesado se la explico pero son un montón de nombres en latín que no vienen a cuento en estos momentos de la proyección lo único que hice fue trabajar el aspecto estético en base a colores púrpuras para contrastar con el color de la fachada y combinándolo con amarillos y blancos texturas muy fluidas hoja caduca principalmente y esta sería la estructura que marco a la hora de planificar esa plantación estas zonas altas están pegadas a la zona de fachada pero nunca interviniendo sobre la visión desde las ventanas porque desde las ventanas debe verse el río impepinablemente con lo cual esta es la escala humana y comprobamos que el punto de visión puede pasar siempre por encima de la vegetación y a grosso modo esto es la intervención que planteamos en esta zona aquí y yo por mí muchas gracias a todos por habernos escuchado este proyecto muy importante también el asunto del agua como una cosa gratuita aquí que viene a darle la energía que es una fuente la más simple por todo el mundo la energía que viene por el agua y que no se ha perdido sino que bueno ha cambiado todas las fuentes de hoy son diferentes viene con el viento o lo peor es el nuclear el viento no es una cosa mala pero cambia el paisaje mucho y los molinos eran edificios muy discretos tal como esta fábrica que también no es tan discreta pero al fondo de un paisaje y no se ve mucho es decir que el impacto visual de todo lo que está vinculado con la fuente de energía que viene por el agua es un impacto de puede ser un impacto mínimo lo enorme digamos la fuerza máxima viene con los embalses eso sí que cambia mucho los paisajes por todo el mundo lo que hemos visto con este trabajo para mí es la necesidad de recuperar la cosa y que es una cosa como se puede decir no tan formal pero que se encarga de hablar del aspecto técnico de la energía y todo eso y la cosa que viene como una un complementario una cosa complementaria que es el encanto gracias a un paisaje un paisaje como el mundo del canal el mundo del canal bueno yo lo veo el el biologista el biólogo como el bombero que baila porque me parece que te ha vestido como un bombero hoy y no se sabe por qué porque no hay fuego y que siempre se va así como costaba y nos encanta de la descripción de la diversidad de la variedad y todo eso entonces si tienen que hacer de nuevo una presentación de este tipo de este proyecto el actor principal es el bombero me entiende y ustedes los otros tienen que hacer el diseño muy precisamente de la construcción técnica que es el contrapunto me entiende es muy importante por qué en la presentación porque es un proyecto importante han gastado demasiado tiempo en la introducción y no tanto para la construcción del objeto final eso es la crítica porque el proyecto es magnífico bien gracias aplausos